El segmento cultural llega con el auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación Compromiso con la belleza, la paz y el desarrollo humano es el lema de la Casa Cultural Trudezoica llamada así en honor a una sobreviviente del holocausto nazi Este centro abrió sus puertas en el año 2000 para dar a conocer la vida, memoria y expresión artística de esta mujer checa como evidencia de la capacidad del ser humano de transformar el dolor en belleza Entonces esta casa la creamos, la abrimos al público en el 2009 con mi hermana en homenaje a Trudezoica, Trudezoica era mi madre era una artista checo ecuatoriana que fue sobreviviente del holocausto Ella estuvo primeramente en el campo de concentración de Teresín en el reto de Teresín unos meses y luego fue deportada a Auschwitz con toda su familia Vivió en el campo de concentración de Auschwitz un año y luego cuando vinieron los soldados rusos y liberaron el campo ella también fue liberada y la llevaron a Praga pero encontró en la cortoja este papel Este papel es un llamado de su hermano, el ingeniero Walter Zoica que dice que está aquí en el Ecuador y que está buscando a su familia La casa donde el artista vivió por más de 50 años desde que logró emigrar al Ecuador en 1946 siguiendo el camino del único hermano que le quedaba ahora es un espacio dedicado para exponer su obra plasmada en cemento, estructura de hierro y material de reciclaje Y ella hace cuadros y esculturas muy extrañas con un material muy extraño que es el cemento que utilizó el cemento y también materiales de desecho o de reciclaje Del holocausto a la paz universal es una de las salas que rinde homenaje a las víctimas del holocausto de las guerras y de la violencia en el mundo Hay algunos ecuatorianos que ayudaron mucho a salvar vidas por ejemplo este señor cuencano, Antonio Muñoz Borrero que ahora fue nombrado por Israel justo entre las naciones que es tal vez el honor más grande que se hace a no judíos que salvaron vidas Su extensa obra se divide en cuatro etapas la primera denominada después del holocausto que refleja angustia, violencia, pero también fe y esperanza Existe una segunda llamada andina en la que se muestra la atracción de Trude por la simbología precolombina y por el arte popular ecuatoriano Siguiendo el curso se encuentra el expresionismo que da cabida a las formas y el color para expresar emociones Sin embargo, es la etapa de la familia, los sueños y la ternura en la que el artista rememora su infancia despreocupada e ingenua en Europa Esto antes de la guerra La Casa Cultural Trudezoica, además del museo permanente abre sus puertas como galería de exposiciones temporales así como taller de educación dirigido a grupos de jóvenes a talleres artísticos y de desarrollo humano Que pasa con llega a ustedes gracias al auspicio de Impulsamos el comercio justo Prefectura de la Suay En días anteriores, en la ciudad de Quito se realizó la tercera conferencia latinoamericana de la producción sostenible de palma de aceite organizado por la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, ANCUPA evento al cual asistieron conferencistas de varios países de la región así como personas que se dedican al cultivo de este producto Entre los objetivos estaba el presentar los beneficios del fruto Está compuesto de varias temáticas la una que es el tema académico que está conformado por dos días de trabajo ¿no es cierto? martes y miércoles en el que hemos hecho un esfuerzo muy importante en traer personalidades de varias partes del mundo para que nos puedan comentar sobre este tema de la sostenibilidad en el cultivo de la palma aceitera En varios lugares de nuestro país se cultiva esta planta siendo la provincia con más cultivos esmeraldas puesto que su clima y su tierra son ideales para el adecuado desarrollo de la misma El aceite de palma africana como también se lo conoce se utiliza en los productos de aseo personal en los detergentes de ropa en las margarinas y aceites comestibles entre otros A pesar de que por muchos años los cultivos de palma se desarrollaron sin mayor técnica esta entidad se ha propuesto enseñar a los agricultores cómo se realiza un cultivo sostenible a través del respeto a las normas medioambientales existentes en el Ecuador La RCPO es una iniciativa que nace justamente con el objetivo de lograr hacer mejor las cosas Este propósito o esta iniciativa nace justamente en Suiza en el año 2003 y se rige bajo el código suizo El propósito de esta iniciativa es que las personas que se dedican al cultivo de palma lo comiencen a hacer mejor se rige bajo ocho principios que entre ellos por ejemplo transparencia es decir, tener claras las cosas abrir los libros que la gente sepa que estamos haciendo bien las cosas En el Ecuador existen alrededor de 6 mil productores de palma de los cuales el 87% son pequeños productores quienes tienen cultivos que van desde 1 a 50 hectáreas por ello, otro de los objetivos del evento fue realizar ruedas de negocios para dar a conocer al mundo nuestro producto y de esta manera poder exportar el excedente Actualmente los principales compradores de este aceite son Venezuela, México, Perú, Reino Unido, Holanda, entre otros Acá el 21 de septiembre un indígena nacido en Peguche demostró al mundo la fortaleza de nuestro pueblo Así, Jesús Fichamba vestido de poncho y alpargatas representó a Ecuador en el Festival de la OTI en 1985 quedando en segundo lugar Con su interpretación de la pinta, la niña y la Santa María arrancó aplausos de celebridades como Rocío Jurado, Camilo Sesto, Lola Flores y Rafael Incluso varios críticos lo consideraron el ganador virtual del concurso Yo he estado siempre en la actividad musical Claro, como humano he tenido algún tropiezo y me estaba un poquito saturado aquí en Ecuador y tuve que buscar otro ambiente otro aire, otra cultura y así me trasladé hace unos 7 años para España Han transcurrido varios años de esa noche inolvidable y en el camino Fichamba también alzó vuelo hacia tierras españolas buscando otro aire, otra cultura sin alejarse de su actividad musical Deberíamos culturizarnos más la parte musical creo que no tenemos una identidad musical Este apasionado artista sostiene que la preparación y la educación son la clave para llegar al éxito Estuve hasta el tercer año de secundaria de agronomía y ya estuvo Desde entonces nosotros teníamos una mentalidad quizá diríamos obtusa, que se yo parece que el indio solamente servía para tejer poncho para arar a tierra Me arrepiento de no haberme preparado académicamente Quizá que hubiera sido Fichamba un académico con la voz que tengo cantando No sé Pero mi ilusión es que mis hijos ya no sean como el padre Que tengan otro rumbo, otros caminos, otras ideas Y pues hoy en día en el mundo actual solamente la preparación intelectual es lo que vale Jesús Fichamba promete volver a sorprendernos con una sentida interpretación de Vasija de Barro cantada a dúo con Rafael para revivir las raíces de la cultura ecuatoriana La más violenta tempestad ¡Gracias! ¡Gracias!